Música Exitosa Semana Nacional de Vacunación Se brindará apoyo al sector pesquero Tras consenso, Gobierno del Estado inicia la transformación de la capital Anuncia la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Manuel Velasco la construcción de 780 viviendas para municipios indígenas ¿Qué tal? Bienvenidos a TVO Noticias al Momento Qué gusto saludarlos en este lunes 3 de marzo del 2014 Ya un mes, prácticamente inicia la primavera Carlos César, muy buenos días Buenos días, Iber, muy buenos días a todos Anoche fue el triunfo de México en los Óscares El primer mexicano y el primer latinoamericano que obtiene este máximo galardón Este hombre que ya es famoso a nivel mundial Hasta la NASA le mandó la felicitación Desde luego pues toda la prensa nacional va a ser la portada Inclusive nosotros la tenemos El presidente de la república Los felicitó a los tres Hay tres tweets de gente que anda en el espacio ahorita de la NASA Que le mandaron un reconocimiento, un mensaje, una felicitación Y desde luego el de la NASA directamente por la película, ¿no? Al mexicano Que también pues durante la producción de esta misma película Ya lo platicaba él en algunas otras entrevistas Se acercaron también a la NASA para ver realmente cuáles eran las situaciones Que se viven realmente en el espacio, ¿no? Y se viera una película real Y no poner efectos que pues probablemente ni siquiera ocurre esa situación fuera de la Tierra Y pues por eso también logra ser una de las grandes películas Y fíjate que uno de los que tiene un papel ahí al inicio de la película Es también el mexicano, ¿no? George Clooney Entonces pues también le agradeció Cuarón A la hora de recibir el Oscar a George Clooney por su colaboración Y cuando dice Quiero hacer un reconocimiento ese A una gran persona, dijo Cuarón A la hora de pasar a recibir Y las cámaras enfocaron a Sandra Bullo Pensando que ella se iba a referir y dice George Clooney Esas cosas que se dan en este tipo de eventos Y pues siempre agradecido también con su mamá Que pues obviamente le dio el agradecimiento Quería ser astronauta, dice, ¿no? Exactamente Y que pues también decía que de niño su mamá lo llevaba mucho al cine Y agradecía también esta parte de que pues gracias a ella A esa, inculcarle esta parte de la cultura de ver el cine Pues también él desarrolló mucho ese gusto Gracias a mi mamá soy lo que soy, decía Porque su mamá lo llevaba al cine y de ahí se le metió las locuras Que de ser astronauta Después ya se mete a escribir, ¿no? Guiones y todo el rollo Y bueno Pues ahí está, bueno Sin lugar a dudas la felicitación grande para Alfonso Cuarón Director mexicano Obviamente también con todo su equipo Y que pues de los demás galardonados que recibieron premio Pues se dirigieron hacia él como un gran líder en cuanto a la dirección Y sin lugar a dudas pues lo demostró con este premio, ¿no? Bueno, y en otras cosas, aleluya, ganó la América después de tres derrotas consecutivas Le gana al Monterrey dos goles a uno Las Chivas y los Pumas empataron en sus respectivos encuentros Los Jaguares perderon tres goles a cero Tres goles a cero Aquí de local ante el equipo León Y la próxima semana en ocho viene la América, ¿no? A ver qué tal Va afuera este fin de semana Jaguares Bueno, déjenme decirle que tal vez influyó en esta derrota de tres goles a cero La situación anímica en la que se encuentra el equipo Estuvieron el sábado, no, el viernes Estuvieron desayunando en el Camino Real Desayunaron, se salieron de la concentración Y se fueron a cada quien a su casa Porque hay problemas en el equipo Hay creo que tres quincenas o tres meses que no les pagan Entonces dijeron que iban a jugar el partido bajo protesta Porque les deben Y pues ahí está, el resultado tres goles a cero Entonces, estaban concentrados Me dicen ahí los expertos deportivos Mis amigos y compañeros de acá de deportes de Chiapas Del estado Que no jugó Carlos Ochoa precisamente Porque fue el que lideró esta acción Lo dejaron en la banca Estaban concentrados Después bajaron a desayunar al restaurante Del Hotel Camino Real Estaban concentrados Y de ahí que hay quien se fue a su casa Con su familia y a sus hogares Y acordaron de que iban a jugar el partido Del sábado pero bajo protesta Se van a presentar a jugar Bajo protesta que lo llevan creo que tres meses Pues al final de cuentas es su trabajo Por así decirlo, independientemente de que sea su pasión Es su trabajo como jugadores Y pues obviamente a cualquier trabajador Que no le paguen yo creo que creo Bueno y más adelante les vamos a platicar también El problema que está viviendo el equipo Querétaro Que podría ser desafiliado O se podría quedar la Federación Mexicana de Fútbol Con el equipo Y el equipo Delfines también Que es el mismo propietario ¿Por qué? Porque la PGR acaba de embargar a sus empresas Por un fraude multimillonario Cometido en una institución bancaria Utilizando a Petróle Mexicano Pero más adelante lo vamos a ver Desde luego, tenemos más detalles en unos minutos Mientras tanto, pues iniciamos ya este mes de marzo Y pues con ello también las temporadas Y las temperaturas muy altas Razón por la cual también inicia la temporada de incendios Y hay que estar muy alerta Ante la temporada de incendios Autoridades realizaron un llamado de alerta Para sumar esfuerzos Toda vez que Chiapas podría enfrentar Una de las peores temporadas de los últimos años De momento se han registrado 16 siniestros Que afectaron 58 hectáreas Principalmente de las zonas protegidas De donde de manera emergente Se extrae madera Madera muerta Y productos inflamables En plena temporada de altas temperaturas y estiaje Autoridades ambientales Siguen advirtiendo Un empresario distinguido Interponer una demanda contra el PRD Y su entonces presidenta nacional Rosario Robles Para exigir el pago de más de 200 millones de pesos Que él le prestó al partido Para saldar deudas de 2003 y 2004 Entonces Ahumara está demandando Al PRD El pago de un préstamo De 200 millones de pesos Que firmara entonces La entonces presidenta nacional del PRD Rosario Robles Hoy secretaria de desarrollo social del país Así que se avecina otro escándalo En torno al PRD En el cual debe intervenir como de película Carlos Ahumara En otra información Inicio de cuaresma Oportunidad de reconciliación Nos preparamos en la iglesia Para la celebración más importante De la fe católica La Pascua que con 40 años de penitencia Llamamos cuaresma Explicó José Luis Aguilera Cruz Vicario General Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez En conferencia de prensa En representación del arzobispo de Tuxtla Gutiérrez Fabio Martínez Castilla Señaló que este proceso se iniciará El próximo miércoles Con el signo de la ceniza Y preparando el itinerario de oración Ayuno y de caridad Agregó que se trata de tiempo de conversión En donde se recuerda Que se debe despojarse del egoísmo Para dar cabida a Dios Y retomar el camino Con información de Ana Laura Mondragón Para TVO Noticia el momento de cuarto poder Y no es por molestar Ni porque no haya luz Vaya a la hora de caminar Por las calles de Tuxtla Gutiérrez Pero muchas calles En cuanto entra la noche Pues realmente están en oscuridad Y uno de ellos es un callejón Que hacen la denuncia A unos habitantes Que desde hace un año Dicen No hay luz Wenceslao Camacho Dicen que junto a otros propietarios Han elaborado oficios Y enviado reportes A la Comisión Federal de Electricidad Pero siempre les responden Que van a cambiar el foco fundido Por uno de sensor térmico Y no lo hacen Pues eso han dicho Desde que la lámpara Dejó de funcionar hace un año Al principio encendía y apagaba Luego dejó de funcionar definitivamente Fomentó otro vecino del lugar Para TVO Noticia el momento De cuarto poder En otra información Costará Mirador Volado Dice 33 millones de pesos Los estudios de factibilidad Del nuevo mirador Que se pretende construir En el parque del cañón del sumidero Están prácticamente concluidos Por lo que en breve Serán sometidos Para su validación Y con ello Busca los recursos Que se requieren Para echar a andar Esta obra La cual se estima En más de 33 millones de pesos En entrevista Para cuarto poder El director del parque nacional Del cañón del sumidero Adrián Méndez Barrera Señaló que los estudios Contemplan aspectos De tipo estructural De impacto ambiental Así como lo que tiene que ver Con el tipo de suelo Y que en este último punto dijo Se determinó Emplear aislante sísmico Lo cual colocaría A este mirador Como la primera estructura Del estado En contar Con este tipo de ingeniería Se vio que había fragmentos Ahí que hacen frágil la zona Por lo tanto Se decide que el proyecto Debería tener aislantes sísmicos Sería la primera estructura Con aislantes sísmicos En el estado Y evidentemente Eso encarece el proyecto El otro proyecto Es el estructural Es decir Cómo se va a construir esto Estrictamente Ya muros Las cadenas El puente Etcétera Y el otro proyecto Es el de Para generar La manifestación De impacto ambiental Y tener la opinión Porque Pese a que es algo Aceptable Para CONAM Y conveniente La zona de uso público También necesitamos Tener la opinión De CONAM En términos De la manifestación De impacto ambiental Para que haya El mínimo de impacto Del proyecto Se concluyeron Los tres proyectos Todavía no someten A opinión De CONAM La manifestación De impacto ambiental Pero es Ya los elementos Que están Haciendo El cabildeo Para generar De nuevo El recurso Y echarlo a andar Este año El director Del Parque Nacional Del Cañón del Sumidero Señaló que El impacto Que tendrá Este proyecto Es mínimo Toda vez que La zona Que se tiene Contemplado Para hacer Dichas obras No afecta Ni la vegetación Ni el entorno Ecológico De este atractivo Turístico Para TVO Noticias Al momento De Cuarto Poder Informó Carlos Burguete Bueno Hoy Ni se preocupe Usted Si quiere Pasar por El Budebar Belisario Domínguez Desde la 14 Poniente Hasta adelante Está todo cerrado Ya iniciaron Las obras Hoy Lo importante Es que lo realicen Mañana Tarde y noche Para que terminen Rápido Porque es La principal Vía de comunicación De Tuxtla Gutiérrez Y sabe usted Que sigue cerrado También Y hay doble Circulación Del 5 de mayo Hacia el 16 Oriente De Tuxtla Gutiérrez Sobre el Boulevard Ángel Alvino Corzo De toda esa parte Del oriente De Tuxtla Gutiérrez Pero sabe que Pasé hace rato Por ahí Y no hay nadie Trabajando Está parada La obra No sé por qué Pero eso Afecta La circulación Vehicular Y prácticamente Se hacen unos Congestionamientos Del demonio Y no sé por qué Si es la empresa Alguna empresa Particular Que está haciendo La obra Porque está parada Porque lo importante Es agilizar Y sobre todo Porque son las principales Arterias De la capital Buenos días Adelante Buenos días Carlos César Pues es lunes 3 de marzo Y pues aunque el sol Está bastante Brillante Radiante Pues ya la Poca sonrisa Que teníamos algunos Se nos está borrando El rostro Y es que pues sí La realidad Está bastante Complicada Pues como bien Lo apuntabas tú Aceptadamente Pues ya hoy Iniciaron los trabajos Tal como se anunció A las 8 en punto Estaba llegando La primera máquina Allí a la 14 Poniente Y se estaba bloqueando Ya el acceso El carril de Oriente Sobre el bulevar Belisario Domínguez Obviamente Desde ese momento Se empezó a hacer La gran La gran fila Por los padres De familia Que llevaban A sus hijos A la escuela Otros que iban Al trabajo Y pues parece Que muchos No tomaron En cuenta El anuncio La prevención Que se les hizo Y pues ahí Empezaron los Claxonazos El confesionamiento Afortunadamente No hubo Accidentes Es que Llegaron Más de Pues 30 Elementos Se habían anunciado 100 de inicio La mayoría Estaban apoyando En las entradas De las escuelas Tal como lo hacen Cada día Otros se fueron Al homenaje Que se realiza Cada lunes Ahí en la plaza central Y pues eso Impidió Ya se van a ir sumando Cada poco Los elementos Pero creo que La solución No es amontonar Elementos No es como lo hace Un técnico Cuando ve que va a perder A su equipo Y mete 7 delanteros No es así Creo que tiene que haber Más estrategia Y uno de ellos Es lo que tú mencionabas Aceptadamente Pues que haya supervisión Que haya avance En el trabajo Que hayan 3 turnos Que haya mucha personal Trabajando Porque lamentablemente Estamos viendo Lo que decías Aquí en el lado oriente Abandonado totalmente A la hora que pasemos La máquina está parada No sé si no hay combustible No hay supervisor No hay deseo De hacer las cosas bien Definitivamente Ignoramos Ojalá que en el poniente No se repita esto El clamor de la ciudadanía Es eso La ciudadanía Estamos entrevistándolos Hoy en la mañana En un sondeo Y dicen Están bien Las obras son necesarias Se tiene que hacer Es molesto Sí Pero se compara Con los dolores De parte de una mujer Se complica la situación Es molesto Pero cuando da luz El niño La mujer Están felices Tenerlo en sus brazos Las obras son necesarias Ahora la pregunta De la ciudadanía Es esa Van a echarle ganas Van a aligerarlo Porque no se vale Que los terceros Seamos afectados Las obras son necesarias Pero tiene que haber Supervisión Y tiene que haber También disposición De hacer las cosas bien Trabajando los turnos necesarios Las vías alternas Las vías alternas Que se mencionaban Pues la quinta norte Definitivamente No es recomendable Porque también está Pues igual Muy 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 Intransitable Pues las novenas sur O definitivamente Hasta el libramiento sur Los que van hasta El lado poniente Digamos hasta la fuente Pues pueden tomar Aquí el libramiento sur Aquí está muy fluido Desde hoy en la mañana Hasta ahorita Bastante bastante fluido El libramiento norte Está un poquito más complicado Pero bueno Los que van a alturas Más cercanas Pues obligadamente Tienen que ir Pues por vías más alternas Como la novena sur La tercera La cuarta norte Si es de aquí De oriente a poniente Pues también Hay algunos accidentes Uno Al momento Solo uno Se ha reportado En la décima poniente Y trece norte Allá en funcionamiento Vistahermosa Es el único Que se ha reportado Pues de lo malo Lo bueno es que Con esta obra Pues no se puede correr Y así que no hay Muchos accidentes Y los pocos que hayan Pues van a ser De pocos De poca consideración Porque son leves Daños materiales Solamente Pues es el único Bueno Digo negativo Que está significando Esta obra Y pues la expectativa Ojalá que la obra Quede Pues que sea de beneficio Y quede bien Como se espera Que no vaya a ser Un chasco Como sucedió Con la obra Que viva el centro Tanto gasto De dinero Tanto problema Que se causó La vialidad Y para que venga A quedar Como quedó Pues creo que Eso es lo que Está desencantando A muchos ciudadanos Que esperan Que ahora sí Por fin Pues ya haya Valga la pena Las obras Que se están realizando Y comentarte también En el centro Ahorita está La unidad PT 84 De tránsito Y vialidad municipal Levantando apartados Lo que siempre Se ha hecho En el centro Y en todas partes De Tuzla Los comerciantes O los ciudadanos Que se sienten Dueños de la calle Por tener Un espacio A su casa Comercio Creen que ya son dueños Y lo apartan Con cubetas Llenas de piedra De arena Sillas viejas Y ahora Pues ahí está La camioneta Levantando No se da Abas Que hizo varios viajes Y pues ahí Está ahorita En la décima Poniente Y la once Poniente Ya va a dejar Su carga Y regresa A la segunda Tercera Cuarta Poniente Y lado oriente También Porque es donde Está bastante Bastante Congestionar La vialidad Muchos que se quieren Estacionar En los pocos Espacios que quedan Pues no pueden hacerlo Porque ya están apartados Y los señores Amenazan con ponchar Las llantas O hacerle daño A los carros No se vale Carlos César Creo que es hora Que ya se empiece A poner en cintura A estas personas No hay como hacerlo Porque los apartados Pues se los llevan Pero nadie los reclama Son sillas viejas Son cubetas Con arena No lo necesitan La única opción Ahorita es infraccionarlo Pero cuando vayan A recoger sus apartados Solo cuando Algo valioso Como un ropero Como una silla nueva O algo que tenga valor Pues lo van a recoger Y solamente ahí Se les puede infraccionar Mientras no se puede Multar a las personas Oye pero Oye perdón El bando de policía Buen gobierno Que es una ley También municipal Si establece Que tú sabes Quien está poniendo Los apartados ahí El vecino O el dueño del negocio Pues a él se tiene que Multar A aplicar el bando De policía Buen gobierno De casualidad No estás a la mano Ahí de la patrulla No Perdón No tienes a la mano A los patrulleros Que andan recogiendo Estos escombros No Casi no te copio Pero alcancé Escuchar lo que decía Si saben Quién está Poniendo eso Porque es obvio Pero te decía Que si no tienes cerca A tú La patrulla Si La patrulla No 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 Está levantando De hecho Es una patrulla La más viejita Que hay Porque solamente Se lleva Puro Puro Inservible Si meten una nueva Pues lo van a rayar Y no tiene caso Así que si tú ves La PT 84 Es la más viejita Tendrá como unos 30 años De gusto Ya se le están cayendo Las láminas Va amarrado con alambre Pues es precisamente Para ese uso exclusivo Y pues pobre el chofer Porque esa es una labor Ingrata La que le dan Todavía lo amenazan Se regañan Y pues ahí tiene que andar cargando Ojalá que lo vaya a vender Con los peones de albañil Que necesitan bastante arena O cemento Que le ponen ahí En las cohetas Y pues últimamente Comentar el accidente De este ciclista Lamentable Que perdió la vida Ayer ahí en la carretera De Tuzo Langostura Hacía deporte Estaba practicando Y pues lamentablemente Verdad Pasó el accidente Ojalá que los automovilistas Respetemos más A los ciclistas A los motociclistas Porque es algo lamentable Cuando son atropellados Se les a veces invade El espacio pequeño Que ellos llevan Y pues ojalá Que comprendamos Porque a veces también Nosotros tenemos que tomar Una bici o una moto Y no nos gustaría Que nos aplicaran Esa misma actitud Pues bastante lamentable En mi reporte Por el momento Vuelvo con ustedes al estudio Gracias Buen día Hasta luego Buen día Ahí está el reporte No me escuchó Pueden pedir un permiso Al ayuntamiento Se paga ese permiso Creo que es por seis meses Bueno Bueno Antes de ir a otro tema Déjenme decirle que El Procurador General De la República Jesús Murillo Caran Ayer dio a conocer Que el servicio De administración Y en la generación De bienes Se encargará De la empresa Propiedad De Amado Yáñez Dice Que esta empresa Este Fue embargada Oceanografía S.A.D.C.B. Proveedora de Pemex Acusada de fraude Contra Banamex Filial de la estadounidense Citigroup Por al menos Cuatrocientos millones De dólares Bueno Usted era ¿Y quién diablos Es Amado Yáñez? Bueno Es el empresario El dueño De esta empresa Proveedora de servicios A Pemex Una de las más Importantes en México Pero además Es el propietario Del equipo Club Querétaro De fútbol De la primera división Profesional Y además Es el dueño También De los delfines De Campeche De la primera división De la primera De fútbol mexicano Que estos equipos Prácticamente Están en problemas O se anuncia La venta Del equipo O se queda La federación mexicana De fútbol Con el equipo Y posteriormente Venderla al mejor postor Por el problema Que tiene este señor Y prácticamente Los estatutos De la federación mexicana De fútbol Son muy claros Que dicen que Cualquier ciudadano Que tenga problemas Con la justicia Miembros de la federación Son desafiliados De este organismo Así que Por un lado Tiene problemas Con los equipos Don Amado Yáñez Y por otro lado Tiene problemas Con esta empresa Que defraudó Por 400 millones De dólares A Banamex Y a Citigroup Su filial norteamericana Y que además Ahí tiene empleados Esta empresa Que pues obviamente Muchos tienen problemas De los cuales Estaban trabajando En plataformas Y tienen ciertos problemas Para seguir laburando Dentro de esta institución Por la misma situación Que tiene la empresa Decía Respetuosamente Chucho Murillo Caran Porque así se le conoce En el PRI Al procurador Decía ayer En la conferencia De prensa Que se deja A buen salvo Los derechos laborales De los trabajadores Eso que implica Que van a tener Que liquidarlos Porque no pueden Seguir trabajando En una empresa Que está embargada Mientras este señor Paga los 400 millones De dólares Que defraudaban Panamex Pero me imagino Que la PGR Es el abogado Del país Es un Murillo Caran Pues algo van a hacer Con el objeto De que la empresa De sus propios bienes Liquida a los trabajadores Y son infinidad De trabajadores Es una empresa Muy grande Que tiene Equipos Para la exploración Marina Tiene Equipos Para la exploración Digamos Bajo el mar No tripulados Tiene No sé cuántas 70 embarcaciones Bueno o sea Tiene Es una empresa Muy grande Grandísima Y que tiene bienes En Campeche Tiene bienes En Quintana Roo Tiene bienes En Tabasco En la Ciudad de México O sea Es una empresa grande Grandísima Económicamente Y por lo mismo Ocupa Una gran Cantidad de gente Profesionista Desde desempleados Digamos comunes Hasta Profesionistas Marinos Ingenieros Y todo este tipo De gente Que definitivamente Pues ante la situación Que está pasando La empresa Van a tener Que ser liquidados Pero eso lo garantizó El Procurador General De la República Ayer En la conferencia De prensa Decía que están Garantizados Sus derechos Laborales De los trabajadores Ahora falta ver También cómo va a afectar Directamente a Pemex Toda esta situación Si va en dado caso A entrar otra empresa Que sustituya Las actividades De las que Bueno Pues yo creo No tengo aquí El dato Pero Te lo puedo Decir más adelante Ya Pemex Se está curando De salud Y ya le está Informando a Hacienda De cuánto Le va a dejar Pagar Por esta situación Pero bueno Más adelante Un poquito más De estos detalles Mientras tanto En más temas Afortunadamente Gracias a un fondo Concurrente Se podrán Preservar Y rescatar Alrededor de 6 mil hectáreas Esto para la conservación Y preservación Aquí en el estado De Chiapas A través del fondo Concurrente Para el pago De servicios ambientales Cerca de 6 mil Hectáreas De la Sierra Madre De Chiapas Se encuentran Protegidas Para su conservación Y restauración Para una de las zonas Más importantes Y frágiles Que cuenta el estado Froelanes Quincacano Coordinador de Investigación De la Secretaría De Medio Ambiente E Historia Natural Señaló que actualmente Los recursos Que cuenta este fondo Es de poco más De 13 millones De pesos Los cuales se destina Tanto para el pago Por servicios ambientales Como para fomentar Prácticas de conservación De suelo Agua Y reforestación Expuso que con apoyo Del gobierno del estado En 2013 Se incorporaron 2 mil 800 hectáreas Para el proyecto De bienes y servicios Ecosistémicos De la Sierra Madre Y para este año Se busca ampliar El número de hectáreas Todo ello con el apoyo De la Comisión Federal De Electricidad Para TVO Noticias El momento de cuarto poder Informó Carlos Burguete En más información Exitosa Semana Nacional De Vacunación Este fin de semana Terminó oficialmente La primera semana Nacional de vacunación De 2014 En Chiapas Se cumplió la meta De vacunación De 739 mil dosis Entre la población infantil Para continuar la lucha Contra enfermedades Como poliomelitis Se prevé para mayo Se esté desarrollando La segunda semana Nacional de salud En donde se reforzará Las defensas De los menores Contra enfermedades En la campaña Que concluyó Se completaron esquemas De vacunación Se entregaron sobres De vida suero oral Frasco de ácido fólico Frasco de ácido fólico Pero sobre todo Se vacunó A todo menor De 5 años Contra la poliomelitis Para la aplicación De la vacuna Se contó Con el apoyo De diferentes instituciones De salud Como el IMSS Así como la participación De asociaciones civiles Que prestaron Su servicio voluntario Con la vacunación No solo da cumplimiento A uno de los derechos Constitucionales De las familias Sino que también Privilegia la prevención El desarrollo integral Y la promoción De una vida saludable En la población Con información De Ana Laura Mondragón Para TVO Noticia El momento De cuarto poder Éxitosos esta semana De vacunación Sobre todo Hay que tener en cuenta Que es importante Tener protegido A los niños En otra información Se brindará apoyo Al sector pesquero Con la finalidad De brindar apoyos económicos A diferentes sectores De la población La Secretaría De Economía Del Estado Planea hacer Una alianza Con la Secretaría De Pesca Esto con la finalidad De que los pescadores Puedan comercializar Su producto En otras partes Del país Y sepan Cómo hacerlo Porque en algunos casos No saben Algunos de los proyectos Que se plantean Implementar En esta zona Del Estado Es el aprovechamiento Carmoniáctico Donde se les enseñará A las mujeres De los pescadores A hacer el despulpado Y de alguna manera Poder ahorrarse La mano de obra Que esto les genera El apoyo A estas cooperativas Y nuevos proyectos Será con los recursos Del Fondo Federal A través del llamado Fondo al Emprendedor En otra información Tras consenso Gobierno del Estado Inicia La transformación De la capital Tras el consenso Obtenido Con cámaras empresariales Y sociedad civil Además de planteadas O planeadas Y operadas Las normatividades De ESMAPA CFI Telmex Pero sobre todo Ante la necesidad Por salud pública De cambiar Las tuberías Subterráneas Del Boulevard Belisario Domínguez Que tienen más de 50 años De haber sido intervenidas La Secretaría de Infraestructura Iniciará las obras De remodelación El día de hoy Las obras Que forman parte Del proyecto Corredor Metropolitano Fueron planificadas A detalle Con participación De colegios Constructores Chiapanecos Y cámaras empresariales Ante quienes Se explicó El proyecto Y la necesidad De atender la zona Primeramente Por salud pública Para cambiar Las tuberías Pero también Por necesidad De modernización Y el detonante Económico Que significará Explicó El Secretario De Infraestructura Bayardo Robles Rique Y más información Anuncia En la construcción De viviendas Para comunidades indígenas Mediante El programa De vivienda indígena En Chiapas Se invertirá Un monto Superior A los 100 millones De pesos Para la construcción De 780 viviendas En beneficio De familias De diferentes comunidades Así lo anunciaron El gobernador Manuel Velasco Cuello Y la directora general De la Comisión Nacional Para el Desarrollo De los Pueblos Indígenas Nubia Mayorga Delgado Luego de entregar 279 casas Con una inversión Superior A los 36 millones De pesos A familias Del municipio De La Reinsar La directora general De la Comisión Nacional Para el Desarrollo De los Pueblos Indígenas Anunció Que la federación Destinará Importantes recursos Para la consolidación De más proyectos Productivos En favor De la población Chiapaneca A fin de combatir De manera frontal Los niveles De rezago social Y desigualdad En las diferentes Regiones Ahora los invito A conocer Los detalles Del clima Desde el Servicio Meteorológico Nacional Auditorio Buenos días El Servicio Meteorológico Nacional De la Comisión Nacional del Agua Les da la bienvenida Y les informa De las condiciones Meteorológicas Para este día El Frente Frío Número 40 Se encuentra En el Noreste Del país Y durante este día Va a viajar A lo largo Del estado De Tamaulipas Y Veracruz En donde se esperan Lluvias moderadas Afortes Acompañadas De actividad eléctrica En horas En horas de la tarde Y noche El Frente Frío Va a generar Nublados Con potencial De lluvias Importantes También para el centro Y el oriente Del país El aire frío Asociado al Frente Número 40 Va a generar Evento De norte moderado Con trachas De hasta 60 Kilómetros Por hora Principalmente En las costas De Tamaulipas Y Veracruz De Tamaulipas Toda su información Está disponible En nuestra página web Y también En nuestra cuenta De Twitter En arroba Con agua Guión bajo Clima Gracias Buen día Quisiera yo ver Así Los que nos están Viendo por televisión Quisiera yo ver Así A Juan Carlos Vázquez Pagando las apuestas El ingeniero Armando Cumplió la apuesta Va a ser Para que yo Pague La regla De mi carro Le ganó El América Al Monterrey Dos goles a uno Allá en la Sultana del Norte La verdad que el Monterrey También anda Bastante de capa caída Y este El América Lleva tres derrotas Consecutivas Le ganó Dos goles A uno Pero antes Déjeme decirle Que otra vez Se dio el escándalo Allá en Sinaloa Por la marcha En contra De la extradición Al Chapo Burmán Hacia Estados Unidos Y ahora sí Se fajó los pantalones La policía municipal Y detuvo a 216 manifestantes Y dice que tienen detectados A quienes están detrás De este tipo de movilizaciones Que van tras ellos A través de una demanda Que se va a interponer En su contra No sé por qué delito Me imagino que por Ataque a la vía general De comunicación O daños a terceros Van a proceder en contra A quienes están detrás De este tipo de movimientos Igual con tortas Con bandas de música Y con pagos en efectivo Se llevaron a casi mil gentes A marchar Y hubo 216 detenidos Ahora sí Vamos a lo que es La jornada 9 Ganaron los dos coleros El Atlante y el Atlas El Morelia perdió Con el Atlante Dos goles a uno Y el Santos perdió Con el Atlas Tres goles a dos Los dos Morelia y Santos de locales El Veracruz Y Xolo de Tijuana Empataron a uno El Cruz Azul ganó Uno a cero Sigue invicto El Cruz Azul Lleva ocho triunfos Y un empate Ninguna derrota Le gana al Toluca Un gol por cero El Monterrey Pierde dos goles a uno Con el América Los Jaguales Sin sueldo Pierden tres goles a cero Contra el León El Puebla le ganó Al Querétaro Un gol por cero Los Pumas y el Pachuca Empataron a cero goles Y el Guadalajara También con los Tigres Empataron a cero goles Allá en el partido El último partido Que se juega prácticamente El domingo A las cinco de la tarde Allá en el Omni Life En la capital de Jalisco Así que Esos son los resultados Lamentable La situación administrativa Que está pasando El equipo Jaguars de Chiapas Ojalá la directiva Se ponga a las pilas Le pague a los jugadores Porque también Pues si no te pagan ¿Cómo vas a jugar? Sí Y pues obviamente El mal rendimiento Pues también la afición Disminuye Y efectivamente Y eso que viene La médica En quince días Viene la médica Entonces Pues sería bueno Que le metieran otros tres Pero ya pagados ¿No? Bueno Vamos a la portada Contra la portada De hoy Lunes 3 de marzo Del dos mil catorce Y ya entramos al mes de marzo Ya marzo Nuestro mes de marzo Tú el diecisiete Y el dieciocho de marzo Cumplimos años Así que Ya estamos En el mes de marzo Es el tercer mes Del año dos mil catorce Y la fotografía principal Es precisamente El Oscar es mexicano Dice Por lo que obtuvo La película Gravedad de Cuarón Anoche En la entrega de los Oscars Y dice también Otra información Este día es de dos mil catorce Entre la temporada De incendios Viene la prevención Y precisamente Protección Civil del Estado Ya la ha recomendado A los municipios A los presidentes municipales Que también se pongan las pilas Y que pues Difundan La prevención De incendios En sus comunidades Sobre todo En las zonas rurales Donde los campesinos Empiezan ya A la preparación de la tierra Y es donde también Se suscita Muchas Muchas quemas Independientemente También de que hay Personas que fuman Y tiran El cabito El cigarro Hacia el monte En las carreteras Las principales Consecuencias También de los accidentes Perdón De los incendios Causa de incendios Y construcción De 780 viviendas Para regiones Indígenas Anuncia el gobernador Manuel Velasco Cuello Con una inversión De 100 millones De pesos En beneficio De familias De varias comunidades Prevé El gobernador Del estado Perdón Y la directura De la comisión nacional Para el desarrollo De los pueblos indígenas Que estuvo aquí En Chiapas En Guatemala Destacan el trabajo De Manuel Velasco Cuello Y del tribunal superior De justicia Del estado Inician obra En la ciudad Remodelación En el volvar Velisario Domínguez En marcha Desasolve preventivo En el río Sabinal En la contraportada Una fotografía lamentable Por falta de precaución Suceden estos tipos De accidentes Prensados En una carambola Automovilística En la carretera El Jogo Su Chiapa Y Chiapaneco Bala Dice Jairo Morán Nuevo récord En lanzamiento de Bala Y en Arriaga Estos ingeniosos De las drogas Entre despensas Traían 33 kilos De hierba Se las ingeniaron Para esconder la droga En cargas de Tamarindo Canastas con pan Y cajas de cereal Para no ser detenidos Y Sí, creativos Y Desarticulan Banda de saltantes En Tuxta Gutiérrez Elementos del grupo Interinstitucional Encabezados Por la Fiscalía Especializada Contra la delincuencia Organizada Detienen a tres Sujetos En la capital La sección de opinión Ahí está Su servidor Carlos César Núñez Martínez Mi compañero Rafael Victorio Ruiz Rafita Desde Tapachula Y el maestro Armando Fuentes Aguirre Mejor conocido Como AFA Y como Catón Pues ahí están Todos los detalles De esta versión impresa Recuerde que usted Puede conocer Más información Adquiriéndola Está disponible Está disponible Desde muy temprana Ahora Por tan solo Siete pesos Pero también Lo puede hacer A través de nuestro sitio web De forma digital En www.cuartopoder.mx Ahí tiene disponible Toda la información De las diferentes secciones Y por supuesto También la opinión De los columnistas A través de nuestras redes sociales En Twitter Nos encuentra como Arroba Cuartopoder.mx Lo mismo a través de Facebook Y en nuestro canal de YouTube Con los diferentes bloques informativos Además de la repetición De este espacio noticioso Por si se perdió La emisión en vivo Recuerde que la repetición Es a las 2 de la tarde Y la emisión en vivo En punto de las 9 de la mañana Con eso llegamos al final De la información Carlos, muchísimas gracias A ti, Iber Sobre todo a usted Que nos vaya y nos escuche Buenos días Un excelente inicio de semana Esto es Noticias al Momento